Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Me voy acercando y voy armando el plan Despacito Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé ¿Qué dice? ¿Qué? Ok, vamos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tú sabes que no quiero perderte Freeze Sale una cosa, te preguntaré ¿Lo conoces? Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Tú me partiste el corazón Le dice la rompecorazón No digas nada Ey, ey, calma, calma Hagamos esto Vendemos el carro, nos repartimos el dinero y Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Yo te acepto el trato Criminal, qué criminal No me importa ser ladrón ¿Qué? ¿Para qué seguir trabajando? Así la vida se vive mejor Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Baby no, baby no Tráeme el amor que quito el dolor Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo No sé qué estabas pensando Voy pa'l cielo y voy pateando ¡Ey!